Pues no sé, yo venía pensando y dije, ¿será que sí encajo o no? Vamos a ver qué dice nuestra invitada, ¿de qué nos cuente? ¿De qué se trata? Angélica Álvarez es una emprendedora que tiene precisamente un negocio de moda circular. Si usted no tiene ni idea de eso, con qué se come, quédese con nosotros. Y si es de pronto de los asiduos también, pues también quédese con nosotros para que juntos nos antojemos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo tengo un negocio más circular, se llama De Mano en Mano. El nombre pues es básicamente, queríamos ilustrar que era el proceso, que literal pasar las prendas de vestir de una mano a otra. Más allá de hablar de la marca de ustedes, que luego les damos los agradecimientos, nos interesa muchísimo este tema, porque creo que es un tema de conciencia. Incluso aquí tú estabas mirando como el tatuaje. O sea, yo cuando decían circular, yo dije, pues obviamente la palabra lo dice y yo digo, tiene que ver mucho con cuidar el medio ambiente, porque a veces nos podemos a pensar qué pasará con toda la ropa que vamos desechando. No solamente eso, uno de las industrias que de manera tradicional más ha contaminado por el tema de las tinturas y de los procesos obviamente de lavandería ha sido la industria textil. Y entonces yo digo, bueno, debe ser que le dan una segunda oportunidad a las prendas o de alguna forma las transformen. Claro, entonces la moda circular, básicamente, para uno entender también qué es la moda circular, yo creo que uno tiene que saber qué es la sostenibilidad. Que la sostenibilidad es como la capacidad que tiene la sociedad de mantener en equilibrio toda la parte ambiental, social y económica sin agotar los recursos naturales, que es lo que está pasando en este momento. Y tratar de reducir ese impacto al medio ambiente, que es pues como la situación que incluso estamos viviendo, pues con los calores y con todo. Y ahora sí, ¿qué es la moda circular? La moda circular busca reducir esos desperdicios de la industria textil que contaminan mucho, no solamente al producirse, sino también cuando las personas botamos las prendas. Las botamos nuevas. Las botamos nuevas, o sea, agua, la basura. Mira, como desde los años 80, 90 que empezó el fast fashion con todas estas pronta moda y con todas estas marcas internacionales que traían modas con tendencias muy rápidas, muy prontas, muy prontas, a bajos precios. Lo que sí ha hecho es un consumismo mayor. Entonces ya, antes uno compraba el pantalón negro, el pantalón gris, el pantalón no sé qué, y ahora es como que cada vez que sale algo, lo tengo que tener. Esto es una invitación a cuando yo no lo quiero y queda nuevo, alguien más lo puede querer. Sí, la idea es como que empiecen a circular las prendas y que cumplamos con el objetivo de la moda circular, que es que se alargue el ciclo de vida de las prendas, de los artículos y que duren en el tiempo, pues que estén usándolas por más tiempo. Porque también muchas personas dicen, ay, pero es que yo la tengo ahí, está guardada y las cosas guardadas se dañan también. Todo esto en Shad es una de estas modas circuladas. Sí, todo esto son prendas de segunda mano y saldos. ¿Qué pasa? Algunas marcas tienen saldos, por ejemplo, el bolsito es un saldo y una marca local que cuando de pronto tiene un detallito, se llama jabalí, el detallito, pues que... Que lo rebajan. Sí, entonces a veces no la sacan y se empiezan a dañar y que pesar algo que está tan bonito, que todavía le puede dar un uso, que se pierda. Por ejemplo, yo le digo mucho a las personas que me preguntan por esos tipsitos, es que el cuero hay que sacarlo, los bolsos hay que sacarlos, yo los saco soleados, las chaquetas y mucha ropa necesita eso, porque no la ponemos porque no estamos en la época o porque la seguimos guardando. Cuando a usted le llegan prendas en ese estado, ¿qué es lo que hacen para que cuando las veamos, digamos, estamos comprando algo nuevo? ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, mandamos a lavandería, hacemos un proceso de lavado y esterilización, eso es muy importante y es una invitación a que cuidemos la ropa, que la lavemos bien, a que no la dejemos guardada siempre en el mismo lugar durante mucho tiempo, porque muchas veces nos han llegado prendas nuevas y dañadas pues como con el doblez marcado y con el doblez marcado. Y con lo blanco pasa, y con el gancho, entonces, por ejemplo, nosotros que hacemos a veces, mandamos a teñir de nuevo las prendas y quedan literal como nuevas, o se pueden hacer procesos de upcycling, que es otra forma de estar en la moda circular ahora. ¿Qué es upcycling? Es el supra reciclaje en la parte textil, es transformar de manera creativa prendas que ya existen con materiales textiles, pueden ser de otras prendas y volverlas como... Es como el customizar. Sí, como customizar. Bueno, tengo una cosa, o sea, a mí me gusta si compro regalos, ¿cierto? Porque uno tiene que hacer eso, ya tengo mucho, saco y le voy a otra persona, pero hay prendas que yo a veces las miro y digo, ya la quiero diferente. Entonces yo, la modista de la casa me dice, doña Lina me loquece, entonces la falda larga y yo la quiero corta, entonces la mando a cortar, más o menos eso. Eso es upcycling, es transformar prendas en otras prendas, puede ser incluso una falda... Un vestido, un vestido puede ser una falda y una camisa. Exactamente, una falda y una camisa, o se puede convertir en un bolso, o puedes agregarle cosas de un jean que ya está malo en otra parte, ponerle parches a una chaqueta. Y mira que está bien regalar, obviamente, yo también soy amiga de regalar muchas de las cosas, pero hay otras prendas que uno de pronto ya no las utiliza y que uno puede también conseguir dinero y está bien. Exacto, sí, la venta de segunda, hay muchas aplicaciones, mucha gente que está haciendo eso, me parece bien. Hay aplicaciones, hay marcas de segunda mano, de off-site, de todo. Cuántas veces uno compra por capricho, y entonces pasaste y ese día estabas con el ánimo bajito y terminaste con un vestido, que después te lo vas a poner y dices, ve, no me gustaba tanto. Exactamente. Y no te lo devuelves. Y está nuevo. Ahí quedó, ¿cierto? Este, por ejemplo, este vestido, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, nosotros somos un marketplace, entonces le recibimos a las personas prendas en consignación. Nosotros hacemos toda la gestión del lavado, etiquetado, promoción, todo absolutamente por las personas. ¿Y quién le pone el precio? Llegamos a un acuerdo con las personas, les damos un precio sugerido con base al mercado. La idea es que las prendas sigan circulando rápido y que entendamos que no debe ser el valor que si la consiguieramos nueva, sino que continúe su ciclo. Yo acá tengo una pregunta y es, en este mercado hay unos que son como de alta gama, de grandes marcas. Y entonces hay gente que tiene su ropita común y corriente, como la tenemos todos los mortales, y dice, ¿y yo a eso qué le voy a sacar? Pero realmente a eso también se le puede sacar. Lo que no te gusta a ti, le gusta a otro, dicen por ahí. Exacto. La basura de uno es el tesoro de otra persona. Exacto. Lo quería decir así, pero sí, es verdad. Lo que para algunas personas llaman basura, para otras es un tesoro. Muchas veces encontramos literal prendas que estábamos buscando desde hace rato o que vimos y no las pudimos comprar porque no estaba la talla y acá es la oportunidad. O estaba muy costosa. Muchas veces está muy costosa. Es que mira, una camiseta blanca como la que tiene nuestro modelo, que el cuello que es lo que más se daña, mira, aquí uno la vea y pues está en él, está perfecta. O sea, tiene que estar perfecta. La idea es que esté perfecta. Nosotros también tratamos de que si hay cosas que valen la pena, lo arreglamos y si no, les decimos, tratemos de transformarlo en otra cosa. Bueno, le voy a hacer la pregunta. Falta que llegue la prenda, que la abres y se desharina, con los zapatos que guardan, que salen y quedan por ahí la suela botada y queda uno botado en la calle y los que guardan se cristalizan. ¿Qué hacen con lo que se desecha totalmente o que ya está muy dañado? ¿Cómo lo manejan para que no genere ese impacto en el medio ambiente? Eso es algo muy importante que, por ejemplo, yo he estado investigando mucho. Hay algunas empresas que se dedican al reciclaje textil. ¿Qué pasa? Falta mucho apoyo del gobierno para impulsar eso porque el reciclaje textil es muy costoso. Por eso es que en algunos momentos uno dice, ay, es que es una prenda hecha con... Gafas se pueden hacer de esos. Entonces, ¿qué? Si no hay apoyo a estas empresas, salen más costosas, es más difícil y muchas veces lo que terminan es en la basura, literal. Entonces, eso en realidad es una problemática porque muchas de esas prendas que uno recibe así, que uno dice, no, es que uno no puede donarlo malo y hay gente que cree que solamente se debe donarlo malo. No. Hay muchas situaciones donde uno dice, bueno, esta prenda no se debe vender porque no están las condiciones, pero a alguien le puede terminar de dar un valor o mirar qué hacer con estos textiles para convertirlos en otras cosas. Me encanta. Miren porque nos hemos visto el rato. Miren, está buenísimo. ¿Cómo no lo vamos a ver? Yo he visto este teléfono, por favor. Claro que sí. Miren, por ejemplo, este bluco, mira, este es un conjunto. Este es un conjunto. Este es un conjunto superlina. Sí, me encanta. Este es superlina y se lo pondría con una salvia. Por eso es que te digo, los jeans que quedan nuevos. Y este, por ejemplo, es una muestra de upcycling. Este nos llegó y fue una chica que le encanta combinar prendas y, por ejemplo, la parte de adelante, si no estoy mal, de Bershka, y lo que es la parte de atrás... No me diga marca porque no las cobro. La parte de atrás que es otra marca. Ah, pero muy muy creativa. Mira, qué creativa. Entonces, incluso cuando estábamos revisando, nos dimos cuenta porque tenía la etiqueta de ambas marcas. Y era como que, claro, o sea, lo mandó a diseñar a su estilo. Ay, qué tan chévere. Están haciendo esta talla tan chiquita, pues. Ay, no. Estos blusoncitos vestiditos también. Ay, estos son muy lindos. Miren. Mejor dicho, encuentran prendas superbonitas. Ay, pero le faltó este trae el top. Sí, claro, le faltó un top. Pero, por favor, tres piezas. ¿Qué más quieren? El crop top, los pantalones de cuero. También tenemos de horma masculina. Por ejemplo, a mí me encanta fomentar de que las prendas no tienen horma y que así también en familia, con primos o con la ropa que consigamos nos las podemos rotar. Bueno, y las tallas, porque acá estoy viendo talla muy chiquita. Me hace el favor. No, no, no. Maneja toda talla. Maneja toda talla, por favor. Se me llegan todas las tallas. ¿Cuáles son las que más salen? Las tallas que más salen son más o menos talla M, 8, 10, 12. Son como las tallas que más salen. Y las tallas grandecitas también. Este, por ejemplo, es un buzo. Pero es que se me entiende más grande mejor, ¿cierto? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estamos como de mano en mano.col y de mano en mano.col en TikTok. Vení, muchachos, veas. Hace unos ríos súper divertidos, porque ella muestra la ropa y tiene un alter ego masculino que se llama... Ángel Mario. Ay, genial. Esa si no me la sabía. Esa es la curiosidad. Sí, claro. Y mire y todo. Claro. Se viste de hombre. Y es más, a mí me encantan los prendos de forma masculina, ponerme sobrepuestos. Entonces, también es como una forma de mostrar que las prendas son para todo el mundo. No, es que ahora todo es unisex. Exacto. Yo ya me meto en los tenis de hombre, porque digo, ¿quién dijo? Si ya salimos de eso. A veces compro tenis de hombre, me gustan más. Claro, gracias, querida. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias a nuestros modelos también por acompañarnos hoy. Moda circular, entonces, ya sabes. Ya sabemos. No, vuelva a regalar todo. Llegué a la casa. Vamos a hacer sol. Claro que sí. Estaba para la circular y estaba para la donación. La donación. Ya regresamos. Pero mire qué bonito ayudar al planeta. Eso es lo que se trata. Eso es lo que se trata.